Escúchalo, chiquita Que locura quererte, como te estoy queriendo Me parece mentira, pero no me arrepiento Tú me vuelves tan loco Y lo peor soy consciente He caído en tu trampa Como el más inocente Me enamoré de ti Me enloqueció tu piel Me arrodillé A tu amor imposible Me enamoré de ti Y que yo me enfermé de amor Y que llego por ti Pido que no me olvides Nunca me olvides, chiquita Que locura quererte, como te estoy queriendo Y si soy tu capricho, no me importa saberlo Te has metido en mi vida Me consumes el aire Corazón peligroso No me importa quemarme Me enamoré de ti Y que me enloqueció tu piel Y que me arrodillé Tanto amor imposible Me enamoré de ti Y que yo me enfermé de amor Y que llego por ti Pido que no me olvides Pido que no me olvides El monstruo del sabor Con sentimientos Con sentimientos Para tu esterua Me enamoré de ti Me enamoré de ti Y que me enloqueció tu piel Y que me arrodillé A tu amor imposible Me enamoré de ti Y que yo me enfermé de amor Y que llego por ti Pido que no me olvides Y que se escuche En todo Dishpewal Me enamoré de ti Y que me enloqueció tu piel Y que me arrodillé Tanto amor imposible Me enamoré de ti Y que yo me enfermé de amor Y que llego por ti Pido que no me olvides Música 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 Música